¿Qué tal amigos? Hoy aprenderemos a borrar archivos que no necesitamos en el Core Nautilus. Modo, luego vamos a Media, luego Utilidades, pestaña superior derecha, pero antes vamos a seleccionar el archivo. Pueden ser cualquiera de estos cuatro ejemplos, pero tomaremos el primero para poder borrarlo. Pestaña superior derecha, Delete, OK y OK. Al hacer este paso no hay marcha atrás, tener esto siempre presente. Gracias por ver el video.